vídeo 11 del sistema web de ventas bueno buscando información acá de cuando quería borrar encontré con anset pero no había reparado en decir acá que dice que si quieres borrar aquí hay que usar array values después de anset para que lo reíndice lo reordene entonces vamos a intentar eso array values después de lancet array values para que lo reordene el carrito de compra ya bueno para que funcione voy a tener que cerrar esto no voy a copiar esto ahí lo cierro ya para que reordenen los índices porque había algún problema con los índices ya empiezo añadir como desaforado acepta ahí listo voy a empezar ahora por ejemplo s s no tampoco a ver digo anset array values carrito y me entrego un arreglo o sea digo carrito ahora si viejo eliminar de hecho voy a tener que abrirlo de nuevo yo voy a eliminar el de al medio el 2 ahora eliminó el 3 s s s y s creo que ahora sí bueno añadir 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 eliminó los del medio creo que no hay ningún problema ahora sí ya y perfecto perfecto o sea elimino y tengo que reordenar los índices si no quedan los índices desordenados entonces qué es lo que hicimos en el vídeo pasado bueno en el vídeo pasado intentamos eliminar por ende en el índex específicamente en el listado de compra añadir una nueva columna eliminar añadir un link hacia el controlador eliminar producto del carro le entregó el índice de la lista ese índice se va a ir aumentando y comienza en 0 y después lo recibo a través de get inicio sesión veo si está el carrito si está el carrito lo rescato borro en el índice seleccionado ordeno de nuevo los índices subo el carrito hacia la sesión pregunto si el carrito quedó vacío si es así borro el carrito completo de la sesión y después voy hacia index ya eso así que este vídeo quedó hasta acá